Tiene un criterio bastante interesante y una visión acerca, además que el señor es experto en temas petroleros, creo que en el asunto de Tandazo haría mal sobreponer palabras mías en las suyas, sino más bien darle y dejarle el campo abierto. En pocas palabras dice producción, cállate Nelson que tú eres bruto. Gracias producción, cállate, deja que hable el otro porque eres bruto. Y ay, tú eres muy sabiondo, ¿no? Ay, o sea que tú sabes bastante. ¿Cómo quieres que te diga? Ya pues pídele un hijo a Tandazo, pues entonces. Ah, no, mentira. Saludos a... Póngalo, por favor. ¿Qué dice Tandazo sobre esta nueva política? Que a propósito, el presidente tiene total libertad de hacerlo. Total libertad de hacerlo. Bueno, mire señor... Perdón, perdón, perdón producción, póngase... Por eso es que me hacen, me hacen es dar coraje. El presidente tiene la potestad de fijar la política petrolera, desde luego. Pero tiene que fijarla en base a la normativa constitucional ilegal. No puede decirse por sobre la normativa constitucional ilegal. Entonces, es cuestión de analizarlo al tema. Por ejemplo, yo no tengo la culpa. Cuando yo vi la constitución de Montecristi, cuando se elaboró en el 2008, dije, se cerraron la puerta a otros modelos de contrato. Cuando en el artículo 326, numeral 15 de la constitución, se dice que es un servicio público la producción inocatoria y norma constitucional. Claro, ese es. Entonces, si es un servicio público, de acuerdo al artículo 314 de la constitución, tiene que manejarse bajo un sistema de precios y tarifas. Si la producción hidrocarburífera se maneja bajo precios y tarifas, no cabe el contrato de participación porque es un sistema que se funciona en base a porcentajes. Ya. Entonces, el momento que el gobierno mete por ahí la cabeza, está dándose contra la constitución. Pero ojalá, Jimmy, no le consulten a la Corte Constitucional porque sería peor. Oiga. Bueno, primer punto que no quiero, ya le digo, no quiero estropear mis palabras. Pero primer punto, bastante claro, ¿no? Es un tema también que se vuelve inconstitucional y que deberá ser jugadas para lograr llevarlo adelante, ¿no? Sigamos. A ver, duplicar me parece que es bastante difícil. Primero porque hay campos viejos que ya no dan, están en franca declinación. Ya. Y luego hay campos nuevos en donde hay que entrar a las áreas. Porque, Jimmy, uno no elige dónde está el petróleo. El petróleo está donde está. Y entonces, si el petróleo está en zonas de biodiversidad, pues allí está, pues. Entonces, usted no puede explotarlo. Lo que está en el Yasuni no puede explotarlo como si estuviera en otra parte. Claro. Pero, en segundo lugar, ¿qué es más importante? Perdóneme la forma tan directa que abordo el tema. A mí, ¿qué carajo me importa? Que se duplique la producción petrolera si lo hacen con las empresas petroleras extranjeras. Claro. Porque eso le cuesta al Estado el doble producir un barril de petróleo. Pues a mí, ¿qué me importa? Que dupliquen, pues. Y peor, si van a migrar el contrato de prestación de servicios a un modelo inconstitucional. Y un modelo en donde buscan, Jimmy, buscan licuar. Licuar una cantidad de problemas que tienen las compañías. Especialmente la retención del veinticinco por ciento del margen de soberanía que está establecido en el artículo dieciséis de la ley de carburos. Es por la baja del precio del petróleo, donde el Estado se reserva una cantidad de dinero, un pasivo. Entonces, ¿qué mezcla la economía del contrato para allí hacer que el Estado asuma esa deuda y mezclarla dentro de los porcentajes, de los nuevos porcentajes? Y de esa manera perjudicarlo al Estado. Pero además, de cada renegociación contractual, el Estado sale perdiendo. Y le voy a poner un ejemplo en qué sale perdiendo. Que parte de las cosas que le dicen es ya, ok, te acepto esto, le quiero de más acá. Pero renuévame el contrato. Entonces, van a ir por más tiempo. Pero ahí tengo que explicar al ciudadano que no conoce el petróleo. Y voy a poner este ejemplo. Es como que si usted, Jimmy, tiene un edificio, un terreno. Y alguien le dice, Jimmy, usted tiene un terreno botado. Déjeme construir ahí un edificio en su terreno. Firmemos un contrato. Yo en 10 años le devuelvo el edificio. Yo lo lucro los 10 años. Pero en 10 años usted lo lucra enteramente. Ya. Entonces usted dice, bueno, o sea, 10 años me chupo el dedo y no hago nada con ese terreno. Pero en 10 años voy a tener edificio que ya es mío 100%. Nos llega a los 10 años y por ahí se comienzan a mover las frutas. Y dicen, pero roguémosle 5 más. Usted dice, ¿cómo así? Ya tienen que darme el edificio. Eso pasa en los contratos petroleros. Pasó con Borja, Rodrigo Borja Ceballos. Se terminó el contrato con Texaco. Habían presiones de todo el mundo. ¿Por qué se deja ir a la Texaco? Esa hermosa compañía. Tiene que quedarse en el Ecuador. Claro, Rodrigo Borja dijo, no señor. Se venció el contrato. Creó Petro Amazonas, que ya se creó en esa época. Y asumió el Estado el control. Decían que no podían los técnicos. Manejar el campo, lo manejaron con un dedo. Entonces, ¿pero qué pasó? Que el Estado comienza a recibir el 100% de la renta. Entonces, bajo este pretexto de la migración. Esto, yo los conozco 49 años, Jimmy. Este es un pretexto para prorrogar los contratos y licuar aquellas cosas en las que ellos económicamente quieren estar mejor. Vean ustedes, mis queridos amigos. Definitivamente, para entender el concepto muy superficial, porque esto de acá no se puede tratar en un par de minutos. Es muy extenso. Pero queda claro que la diferencia es el rédito que va a quedar al país, que no será lo mismo a que lo maneje en su plenitud. Que si bien se puede ahorrar, porque no tiene el mecanismo o las formas, haciendo menos, invirtiendo nada, va a ingresar no tanto como lo que podría hacerlo el propio Estado. Más o menos así. Así, como por decir, otro ejemplo medio burdo también, ¿no? Usted tiene un local, ¿verdad? Y resulta que usted lo arrienda, porque ese es su negocio, o una casa. Y viene alguien y se pone un restaurante. Nunca por nunca, usted le va a pedir a quien le pone el restaurante y que encima le va súper bien, que le pague la mitad por mitad de su negocio a cuentas de que es su local. No, porque le está rendando. Si usted quiere ganar el 100%, tendría que usted ponerse el local y trabajarlo, y ahí sí ganar todo lo que le da ese negocio. Mientras tanto, está allí muerto. ¡Gracias!